...empeño de los actuales gobiernos, como por supuesto a todos aquellos actores de la vida pública, no necesariamente políticos, que en su momento levanten la mano para comprender por cualquiera de los cargos la elección popular, que estarán en juego el próximo año. Te lo pregunto también porque la ciudadanía cholulteca ha mencionado que no va a aceptar aspirantes que no sean de cholula. Bueno, yo creo que rompimos el paradigma en el 2018, si se podía o no ganar la región de las Cholulas siendo o no cholulteca. Incluso experimentamos con quien en su momento había perdido en San Andrés Cholula de manera muy clara y contundente. Y pues creo que ya han pasado dos años donde la gente podrá juzgar si los que vienen de fuera son capaces o no de tener un buen gobierno. El paradigma ya se rompió en San Pedro, no así en San Andrés. Y bueno, le dejo esa respuesta a los ciudadanos, para que sean ellos los que midan si en estos dos años se hizo obra pública o no, si se cumplieron los compromisos de campaña o no, y si ser cholulteca o no ser cholulteca es la diferencia o no para tener gobiernos honestos o gobiernos corruptos. Gracias.